Si tú me piensas dejar aquí solo y sin tu amor No me pidas que te olvide, corazón Yo me muero si no estás en mis brazos nunca más No me pidas que te olvide, mi vida, me muero Sin tu amor no quiero ser infeliz estando lejos de ti No me pidas que te olvide, corazón Si tú sabes que te amé y que siempre te querré No me pidas que te olvide, hoy quiero decirte Amor, no puedo olvidarte Quisiera que volvamos a empezar Y amarnos como antes Sin ti, no podría encontrar La forma de arrancarme este dolor Que siento en mi alma Si me dejo asumir Las manos en años, las palmas, las bailas sonando Y otra vez No quiero ser infeliz estando lejos de ti No me pidas que te olvide, corazón Si tú sabes que te amé y que siempre te querré No me pidas que te olvide, hoy quiero decirte Amor, no puedo olvidarte Quisiera que volvamos a empezar Y amarnos como antes Sin ti, no podría encontrar La forma de arrancarme este dolor Que siento en mi alma Amor, no puedo olvidarte Amor, no puedo olvidarte Quisiera que volvamos a empezar Y amarnos como antes Sin ti, no podría encontrar La forma de arrancarme este dolor Que siento en mi alma Si me dejas tú Si me dejas tú Y por última vez Suena mi acordeón Se va